Hola chicos En el video pasado Por fin pudimos hacer la carnada para el vivo lo potente Sin embargo quedo un poco mal explicada Porque bueno Las ubicaciones Estan por separadas No encuentras los ingredientes de la receta en un lado Así que vamos a hacer un video rápido De donde encontrar Cada uno de los ingredientes Lo primero que realizamos es esto La campanita de violeta Les voy a mostrar la ubicación Lo voy a ir alejando un poco Para que ustedes Se ubiquen en el mapa Así que Considero que esto es suficiente Está en la parte Norte del mapa Así que bueno Aquí Esta es la zona donde encontraremos La campanita de violeta Vamos a recogerla La recogemos Y bueno Yo ya no puedo llevar más campanita de violeta Porque ya recogí demasiada Así que Voy a hacer una transición Para llegar A la siguiente ubicación Y que esto no se haga tan tedioso Porque están Un poco distantes Así que Hacemos la transición Y nos vemos en un minuto Hola chicos ¿Qué tal? Bueno Vamos a continuar Con la preparación De nuevo Del Cebo Para Herbívoro potente El caballo Corrió Eso quiere decir Que hay peligro cerca Aquí encontramos La chantarela Que es el siguiente ingrediente Que necesitamos ¿En dónde lo encontramos? Bueno Cerca de los pumas Curiosamente Al sur De Rhodes Ahí vamos a encontrar El hongo Que necesitamos Para la Para él La carnada De herbívoro potente Así que Solamente Nos faltaría Encontrar Ya nada más La flor de violeta Así que Para no Voy a hacer una transición Y listo Continuamos Vamos por Por ella En un segundito Nos vemos Hola chicos Ya regresamos Ahora si Vamos a ver Si esta Es la flor Que buscamos La flor De vainilla Que necesitamos Para hacer Nuestra Carnada De herbívoro potente Así que Vamos a tomarla Y de nuevo Les dejo La ubicación Ahora si Ya tenemos La guía Con ubicaciones Completa Para Encontrar Los ingredientes Y poder hacer Así que bueno Vamos a salir De aquí Ya les deje La ubicación Se las vuelvo a poner Por cualquier cosa Cerca de Cerca de Saint Danis Así que Vamos para allá Vamos a salir De aquí Estamos muy cerca De Saint Danis Así que Vamos a alejarnos Un poco Para poder hacer La hoguera Y bueno No se si aquí Me deje ya Ahora vamos a ver Una tortuga La pueden ver Disculpen chicos Que Estos días Estuve fuera de casa Y bueno No pude Subir videos Pero bueno Ya estoy De vuelta Recuerdenme Sus dudas Por favor Porque ahora Si estuve Desconectado Y ahora Se me olvidó Todo Pero por favor Recuerdenme Sus dudas Y mañana Por la tarde Las aclaramos Vamos a elaborar Cocinar Y listo Tenemos la carnada Para herbívoro potente Ahí está Ya están las ubicaciones Así que bueno Vamos a hacerla Y con esto Y con esto Culmino La guía Con las ubicaciones Para hacer Esta Esta carnada Así que chicos No olviden Suscribirse Y nos vemos En el próximo video No Extensión.